El día de ayer me encontraba navegando por Facebook cuando me topé con un clip de una serie que yo nunca había visto. Uno que obviamente pertenecía a esta serie de nombre El Club de Eltonville que veremos a continuación. Me emocionó bastante ver una serie que tuviera tanto conocimiento de la cultura geek. Así que me puse a ver los comentarios de esa publicación ya que se trataba de un edit de una especie de fandom que tenía que ver con otras cosas. Cuando logré dar con el nombre de esta serie de animación me puse a investigar un poco al respecto me llevé la peor decisión que he tenido en esta semana. ¡Hola a todos! ¡Saludos! Yo soy Mico de Mico's Trash Can y el día de hoy también estoy aquí reunida por el único propósito sagrado de explicar qué es El Club de Eltonville. Pero en resumen, El Club de Eltonville es una serie de cómics creada por Evan Dorkins. Inicialmente publicada en la revista Dork en la década de los 90. Y se centra en un grupo de cuatro fanáticos del cómic o mejor dicho en otras palabras los cuatro mayores espantaviejas que vas a ver en tu vida. Los cómics y el piloto están escritos sobre una serie de estereotipos geeks que se veían sobre todo en los 90s al menos de forma satírica. La serie estaría a mano de Adult Swim y justo después de tener una recepción bastante aceptable Adult Swim se dieron cuenta de que costaba mucho producir la serie. Así que sin dar ningún tipo de explicación decidirían simplemente no darle luz verde a este proyecto tan promotedor que veremos a continuación. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Primero que nada todo este episodio piloto lo puedes encontrar aquí mismo en YouTube con su doblaje al Español Latino así que tendrás un link en la descripción de este video. Empezaremos este episodio muy de golpe, como si fuera Malcom el de en medio que no tenemos toda una intro bastante tediosa y tardada para después comenzar con todo el episodio. Aquí nuestros personajes se van a encontrar jugando el juego de calabozas y dragones obviamente en una fantasía para que nosotros como udiense podamos interpretar mejor lo que pasa en el tablero. Y aquí es donde nos damos cuenta de que esta serie solamente es el estereotipo de los geeks de la época de los años 90, inicios de los 2000 que son completamente vírgenes y están obsesionados con toda la cultura popular. Solo que aquí los cuatro protagonistas destacan mucho con una serie que me gusta muchísimo que se llama South Park y tenemos a dos personajes que serían como Carmen y Kyle ya que tenemos al gordito por así decirlo siempre estando en una enemistad con un personaje de nombre Bill. Y lo que me gusta bastante de esta serie es que contamos con muchísimas referencias sin ningún tipo de censura o intento de parodia de otras cosas. Ya que uno de los personajes dirá cállate imitación de Skeletor obviamente haciendo referencia a la serie de He-Man. Desafortunadamente nuestros personajes van a terminar perdiendo en este juego de calabozos y dragones después de que hayan sido congelados. Y después de haber perdido van a empezar a pedirle al amo del calabozo que los reviva solamente porque es el amo del calabozo y él puede hacer lo que sea. Todos estarán pidiéndose revividos hasta que la mamá del protagonista o uno de los protagonistas comenzará a gritar. El típico recurso del niño nerd geek está viviendo con su mamá que solamente le molesta que su hijo esté destacando las cosas que le gustan. Después de que el dueño de la casa entre en una disputa con el compañero con sobrepeso vamos a tener toda una pelea entre los cuatro personajes. Y aquí es donde tendremos la intro de este episodio que nos va a describir perfectamente cómo son todos los personajes. Pero tengo una queridísima amiga de YouTube que les va a poder explicar de mejor forma cómo es que funciona cada personaje. Voy a dar un pequeño resumen aquí pero si quieren saber mucho más de la historia siempre pueden ir a mi canal. Todas las problemáticas de este club de fans serán mostradas a nosotros por medio de sus cuatro protagonistas. Jerry el considerado más adaptado socialmente dentro de este grupo de amigos y especialista de juegos de rol como Magic y Dungeons & Dragons. Pete el encargado de la división de películas de terror y gore. Josh uno de los pesos pesados más insoportables del grupo especializado en cultura pop y Star Wars. También la figura antagónica más grande que tiene nuestro protagonista. Y finalmente Bill. El líder del club y conocido por ser el más intenso y obsesivo con los cómics, videojuegos y cultura geek en general. Es quien en la mayoría de los casos nos mete en todos los problemas que vamos a atravesar. Y no solo eso sino el personaje más antipático que tiene esta franquicia. A todas luces un gran ejemplo de protagonista desagradable de los noventas como en BBC's and Butthead. Y estos cuatro personajes uniendo fuerzas van a crear el club de Eltonville donde ningún tipo de ramificación de la cultura popular o del mundo geek les hará falta. Después de toda la introducción de este episodio vamos a tener lo que sería la continuación de toda la pelea que después de todo este momento ya la habían terminado. Y pasaremos con el título de este episodio que se llama La Cabeza Perdida de Boba Fett. Pasaremos a ver como los cuatro personajes van a tener una reunión en la cual van a exponer todos los avances que han tenido para lograr esparcir la palabra del mundo geek por así decirlo. Teniendo cosas como Jerry haciendo la propuesta de enviar millones de cartas a Paramount con un presupuesto de timbres de 100 dólares. Para que puedan producir la serie del Capitán Zulu de Viaje a las Estrellas. Veremos al personaje de Pete con el modelo pirata de un personaje que la verdad no pude identificar de quien se trataba. Pero pasaremos con George que al parecer cuenta con una especie de videocasete para adultos pero no es directamente uno así. Se trata de uno que cuenta con esas típicas escenas donde tienes que pausar o distintas escenas donde puedan ver literalmente chicas desnudas. Así que directamente nuestro cuarteto de protagonistas vírgenes van a poner la cinta en la videocasetera de Bill. Para darse cuenta de que no era nada más que una estafa que acaba de recibir el personaje de Josh y este se empezará a molestar porque sus amigos se están burlando de su desgracia. Empezando toda una pelea que acabará por hacer muchísimo escándalo y la mamá de Bill va a terminar echando a sus amigos de la casa. Y este último se va a despedir de ellos diciendo que no quiere volver a ver a Josh en toda su vida. Después de que aparentemente el club de Eltonville se acaba de disolver apenas en su primer episodio piloto vamos a tener un sueño de parte de Bill que está totalmente inspirado en Star Trek. Donde al final tendrá una especie de enfrentamiento con una cabeza gigante de Josh. Así que el día siguiente Bill tomará la decisión de reunir al club nuevamente por el bien de la amistad y también teniendo de excusa que Josh le tiene que regresar un video de una película. Y nuestros personajes van a tener toda una aventura en la cual consiste en comprar los boletos para entrar a una película en el cine para después pasarse a otra película y otra sucesivamente. Un plan completamente fallido en el cual van a terminar siendo vetados del cine después de haber visto la primera película y comenzarán a disfrutar el resto de su día yendo a los videojuegos, comprar comida chatarra y sobre todo ver los estándares de ropa interior femenina. Y al final de toda su expedición vamos a ver que se dirigen hacia la tienda de cómics local, una tienda bastante abandonada por así decirlo pero sigue siendo el plato fuerte si de Cultura Geek se quiere hablar en Eltonville. Y esto lo digo porque resulta que el pueblo se llama Eltonville, desconozco si se trata de uno de la vida real, yo pensé que era el nombre extraño que le habían puesto a su club. Vamos a ver un niño que estará saliendo de la tienda bastante emocionado porque acaba de comprar un sobre de tarjetitas para darse cuenta de que le acaba de salir aparentemente una muy rara o una que tanto deseaba para después ser atropellado por una motocicleta. Cuando nuestros personajes miran la condición que acaba de sufrir la persona que acaba de salir de la tienda se sienten un poco preocupados por esta persona, sin embargo lo dejan pasar hasta que un grupo de buitres lo empieza a picotear, es cuando nuestros personajes van a correr aparentemente a rescatarlo. Pero no se trataba nada más y nada menos de tratar de aprovechar que esta aparente persona había perdido la vida de mano de los buitres para que ellas se pusieran a investigar cuáles de las tarjetas que había dejado eran las más valiosas y les faltaban en su colección. Después de darse cuenta de que ninguna de las cartas que acaba de soltar la persona que acaba de estar atropellada y picoteada por los buitres vamos a tener el momento mítico en el cual entran a la magnífica tienda de cómics y cosas retro y geek. En donde evidentemente vamos a ver a muchísimas personas poniéndose los lentes y haciendo el emoji que está muy vira en las redes sociales cuando alguien quiere dar un facto, incluyendo un papeo. Literalmente una persona está explicando al otro cómo se papeó a una persona por un tecnicismo de Frankenstein. Y le dije, idiota, no es Frankenstein, es el monstruo de Frankenstein. Por tu tatis Len, lo apabullaste. Después de que nuestros personajes acaben de sufrir una distracción después de que uno de los ayudantes de la tienda les escupiera al momento de estar hablando con frenillos, Josh se va a dar cuenta de que hay un santo grial frente a él, al mismo tiempo que Bill lo mirará y empezarán a deleitarse. Una figura exclusiva de Boba Fett en su caja original. Y como todo buen estereotipo de la cultura geek, vamos a ver a estos dos personajes siendo Bill y Josh peleando por esta figura, tratando de justificar quién la merece más. El dueño de la tienda va a terminar diciendo que la figura tiene un costo de 300 dólares, solo porque sabe que los niños van a pagar lo que sea por ella. Y como tanto Bill como Josh no deciden desistir al momento de decidir quién va a tener el acceso a esta figura, Josh se le ocurrirá hacer un duelo de trivias. Y esta quizás es una de las mejores escenas de todo este especial porque refleja perfectamente el momento en el cual todos intentan poner a prueba sus conocimientos para demostrar quién sabe más. Estoy seguro que todos en nuestra infancia o incluso en la actualidad hemos tenido este tipo de discusiones con algún amigo para tratar de demostrar quién sabe más de cierto tema. Yo recuerdo mucho en mi infancia hacer este tipo de duelos de trivias con Dragon Ball. Así que empezará el duelo de trivias no sin que antes el personaje de Pete empiece a explicar cuáles son las reglas, tienen que contestar la pregunta, se les darán 30 segundos para contestar correctamente. Y no se permite ningún tipo de pregunta estúpida como por ejemplo cuál es la talla de sostén de cuál personaje. Así que como Bill fue la persona que sería retada, él dará la primera pregunta y empezará todo un duelo lleno de muchísimas preguntas y trivias de la cultura popular sin ningún tipo de censura y ningún tipo de intento parodia. Incluso en algún momento Bill va a soltar una pregunta de esas que no estaban permitidas que son totalmente estúpidas pero Josh al momento de estar tan clavado en demostrar que sabe más que Bill va a terminar contestando una pregunta que era en qué horario pasaban tal programa y Josh contestará a las 5 de la tarde por canal 5. Después de una pequeña transición vamos a ver a los dos bastante cansados y Josh le dirá acaso te estás rindiendo Bill y este soltará la pregunta ¿Quién es el que dice Biri Biri Biri? Ahora bien yo no sé quién es la persona que dice Biri 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 pero resulta que en la serie el personaje de Jerry al parecer siempre lo decía así que Josh en un intento por contestar lo más rápido posible dice que Jerry es la persona que lo hace que obviamente no es la respuesta correcta dándole la victoria a Bill. Y Josh como el pésimo perdedor que es le pregunta a Bill ¿Tienes 300 dólares en este momento contigo? Bill obviamente dirá que no los tiene así que Josh tratará de hacer la jugada más sucia de la vida. Después de preguntarle al dueño de la tienda que se aparta figuras él rápidamente irá a su casa para conseguir los 300 dólares y poder comprarla antes que Bill a pesar de haber perdido. Así que tendremos toda una persecución en la cual Bill va a llegar hasta su casa para tomar el dinero de emergencias de su mamá mientras que Josh tomará las tarjetas de crédito de la suya. Justo al llegar a la tienda Bill va a presentar un cheque pero el dueño le dirá que no es un banco para poder canjearlo mientras que Josh le ofrecerá las tarjetas y este dice que tampoco acepta tarjetas únicamente efectivo. Así que Josh va a empezar a entusiasmarse con que definitivamente quiere la figura y se siente indignado de que el dueño no esté aceptando tarjetas de crédito tomando la figura de Boba Fett y Bill se dará cuenta de que está haciendo un truco. Así que en una pelea por tratar de tomar la figura van a romper el empaque para posteriormente después de mucho esfuerzo romper la cabeza de Boba Fett haciendo referencia al título de este video. Este episodio. El dueño de la tienda evidentemente se va a molestar con nuestros personajes así que los va a terminar echando diciéndoles que tienen que pagarle la figura de 300 dólares. Josh en un último intento por conseguir aunque sea una figura de Boba Fett con la caja rota y sin cabeza va a pedirle a Bill que por lo que más quiera le dé la cabeza ofreciéndose a pagar su parte de la figura. Pero Bill simplemente le dirá despídete de esta cabeza porque nunca la volverás a ver. Terminando de esta forma el episodio con el personaje que fue arrollado por la moto diciendo ¿Será este el fin del club Eltonville? Definitivamente me siento decepcionado de que esta serie no haya podido tener luz verde por parte de Adult Swim. Es una gran serie que yo creo que todos nos podemos identificar con cosas de cualquier tipo. Ya que a diferencia de series como la teoría del Big Bang aquí en el club de Eltonville todos son niños. Todos son adolescentes que al igual como lo fuimos todos alguna vez no todos tienen ese poder adquisitivo para comprar el cómic o la figura que queremos. Además de que el doblaje me parece excelente contando con talentos de la talla de Víctor Ugarte y Arturo Mercado Jr. La animación a pesar de pertenecer a finales de los años 90 e inicios de los años 2000 déjenme decirles que luce muy excelente. Y lo que más llama la atención de este piloto es el hecho de que todos los personajes y referencias son sin ningún tipo de censura o intento de parodia para evitar cualquier problema con derechos de marca. Les comento que este piloto esta serie está inspirada en unos cómics que yo no me he tomado el tiempo de leer pero parece ser que el cómic inicia con todo este episodio piloto. Así que si la serie hubiera continuado al menos con una primera temporada hubiéramos visto exactamente lo que ocurría en los cómics pero de forma animada. Una serie geek que a pesar de contar con unos grandes estereotipos todos nos moriremos por estar en aquella línea temporal en la cual esta serie tuvo luz verde por parte de Adult Swim y contaron con 4 temporadas. Te agradezco muchísimo Miko por formar parte de este video y si de verdad quieren conocer toda la historia de esta serie que fue cancelada vayan a ver el canal de Miko ya que próximamente ella subirá un video con toda la historia muy bien explicada. No olvides seguirme en todas mis redes sociales esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal así como cualquier cambio en el mismo. Sobre todo no olvides seguirme en la casa morada ya que me encuentro haciendo directo prácticamente todos los días. Yo soy David del canal de Stupidpunks y nos veremos hasta la próxima. Chao.